La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial informó que a través del programa de guardabosques se fortalecieron 16 ayuntamientos, donde se entregaron 760 piezas con una inversión de 3 millones de pesos, programa que contará con 49 guardabosques. Uno de los objetivos será el fortalecimiento de 16 áreas protegidas, por ello se necesita la capacitación y el equipamiento, al igual que el financiamiento del personal. En los municipios que se encuentran con este programa están Acámbaro, Jerecuaro, Pénjamo, Manuel Doblado, Moroleón, Yuriria, Cortazar, Jaral del Progreso, Juventino Rosas, Comunfort, San Diego de la Unión, Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, Tierra Blanca, Dolores Hidalgo y León. Durante el evento se hizo entrega a los guardabosques de los municipios participantes de 760 piezas de equipo y herramienta con un valor aproximado de 3 millones de pesos, con lo que se busca fortalecer el programa en cuatro rubros. Atención, contingencias y acciones de restauración, monitoreo, movilidad e identidad institucional. La secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, María Isabel Ortiz Mantilla, recordó que cuando empezó el programa contaba con 13 guardabosques, mientras que para este 2019 el programa contará con 49 integrantes. Las ANP que serán atendidos con estos nuevos alcances son Cerros El Culiacán y La Gavia, Cerro del Palenque, Cerro de los Zamoles, Las Fuentes, Cuenca de la Esperanza, Las Musas, Sierra de Pénjamos, Sierra de los Agustinos, Presa de Silva, Pinal de Zamorano, Peña Alta, Parque Metropolitano, Sierra de Lobos, Megaparque Bicentenario, Presa de Neutla, Sierra de los Agustinos, Lago Cráter y Laguna de Yuriria. Dentro de las actividades que realizan los guardabosques son la orientación a visitantes, monitoreo biológico de flora y fauna, acciones de protección, conservación y restauración de recursos naturales, prevención de atención de contingencias ambientales, denuncia de ilícitos ambientales y actividades de educación ambiental en escuelas y comunidades. Para Expresa TV, Claudia Padilla.